¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile. En el vídeo anterior probamos las armas que conseguimos con la última actualización de la tercera temporada. Si no lo habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Tenemos un nuevo mapa disponible. Scrapyard experimenta los modos clásicos y una variedad de modos en Scrapyard. Vamos a probarlo con el francotirador de LQ-33 Deep Shark. Y en esta ocasión tenemos a compañeros de niveles 40, 88, 91 y 139. Vamos a jugar a primera línea. ¡Suscríbete al canal! Primera baja. Por aquí tenemos otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una más! ¡Suscríbete al canal! Vamos a sacar el dron cazador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!